Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, la Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia. Hermanos, hermanas, hoy sábado recordarles, recordarles esa misión que tenemos en nuestra Santa Madre Iglesia. Que peregrine en República Dominicana. Y no solamente en la Iglesia Dominicana, sino debemos preocuparnos por toda la Iglesia Universal. Ya hemos dicho, somos una Iglesia. El rezo del cenáculo, hermanos, hermanas. El rezo del cenáculo. El Papa ya ha proclamado un año de oración. La Iglesia orante, hermanos, hermanas. La Iglesia orante. El poder de la Iglesia, hermanos, hermanas. Está en la oración. Recordemos el texto paradigmático de Éxodo 17, del 8 al 16. Tres hombres en la cima de una montaña, de una colina, determinan el curso de un acontecimiento. Repito, tres hombres, tres en la cima de una montaña, determinan el curso de un acontecimiento. Mientras Moisés tiene los brazos en altos, sostenidos por Aarón y Juro, vence Josué. Y con los brazos en altos, hermanos, hermanas, logra la batalla, el triunfo de la batalla. Entonces, hermanos, hermanas, trabajemos para que prontamente, en cada capilla de República Dominicana, en cada parroquia, a las seis de la mañana, esa Iglesia esté abierta. El Santísimo expuesto, el obispo, la cabeza de esa diócesis, el obispo dirigiendo el cenáculo, los cuatro misterios. Comienza, ¿verdad?, después de los cuatro misterios, la feligresía participa, misterios luminosos, con gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos y gloriosos. Y el santo obispo termina con la Eucaristía. Pero alrededor del obispo están sus sacerdotes, sus diáconos, toda su feligresía, sus ovejas, en las diferentes parroquias, en las diferentes capillas, jerezando el mismo cenáculo, Santísimo expuesto. En las capillas se termina con una celebración de la palabra. En las parroquias, en la Santa Misa, hermanos, hermanas, la revolución que esto va a provocar en la República Dominicana. No tendrá parangón. Y esto va a hacer posible una revolución mayor, la oración perpetua. Hermanos y hermanas, que en este año de oración que el Papa Francisco proclama, hermanos y hermanas, logremos la adoración perpetua. Y qué sé yo, tal vez ya 100 parroquias en toda la geografía nacional con adoración perpetua. Démonos un prisa, hermanos y hermanas, el mundo no anda bien. Y la fuerza nuestra está en la oración, hermanos y hermanas. En la oración. Les invito, hermanos y hermanas, les invito a una lectura sosegada, tranquila, del texto de hoy. Mateo 5, 43 al 48, hermanos y hermanas, hay que leer este texto, orarlo, orarlo. Y este texto nos da el versículo más exigente de la Biblia. El versículo más exigente de la Biblia aparece hoy, hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, sábado. La primera semana de cuaresma, es aquí el versículo, vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Es el versículo más exigente de la Biblia, vivir la santidad de Dios. Vivir la santidad de Dios, hermanos y hermanas, somos sus hijos. Pablo entendió muy bien este texto. Pablo lo dirá en Efesios 5, 1 y 2, como la belleza, hermanos y hermanas, de nuestro ser hijo de Dios. ¿Qué nos dice Pablo? Efesios 5, del 1 al 2. Bellísimo, bellísimo. Sé, pues, imitadores de Dios como hijos queridos. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. La filiación divina. La frase de la filiación divina, hermanos y hermanas. Sean santos como su papá es santo. Y Pablo, este hombre, Dios mío, real y verdaderamente iluminado. Hermanos y hermanas, Pablo es uno de los hombres más elevados en la vida sobrenatural. La vida sobrenatural vivida por un ser humano. Pablo, hermanos y hermanas, es una lumbrera. Hay muchos soles que han llegado a la altura de Pablo. Pablo. Le dice Pablo. Hermanos y hermanas, esto era como la belleza de la praxis de la filiación divina. El tercer paso, el más importante, para acceder a la conciencia filial. Tratemos día y noche. La oración que hacemos, hermanos y hermanas. Esa oración que recomendamos y hacemos en nuestro programa. Cada programa. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. Hijos tuyos. Y vivan en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. ¿Qué nos dice Pablo? Ustedes son hijos de Dios. Hijos queridos. Queridos de Dios. Dios nos ama. Ahora, vivan en el amor. ¿Cuál es el paradigma de nuestra conduta? El Hijo Eterno de Dios. Hermanos y hermanas, Jesús nos enseña cómo debemos vivir los hijos de Dios en la tierra. En el amor. En el perdón. En la paciencia. En la humildad. En el servicio. Lavarnos los pies los unos a los otros. Jesús es el paradigma absoluto de la conducta humana. Según el plan de Dios, hermanos y hermanas. Entonces hoy, la iglesia nos da el texto más exigente de la Biblia. El versículo más exigente. El que más nos compromete aparece hoy en la liturgia. Mateo 5, 48. Hermano, vive en santidad. Hermana, vive en santidad. Porque tu papá es santo. Tu papá es santo. Y Pablo imita a aquel que nos enseña cómo debemos vivir los hijos de Dios y las hijas de Dios en la tierra. ¿Quién es el Hijo Eterno del Padre? Que se hizo hombre para salvarnos, para redimirnos y para decirnos cómo debemos vivir aquí en la tierra. En la convivencia, en el amor, en la paz, en la paciencia. Arranquemos esa cólera. Esa envidia. Esa envidia. Esa avaricia. Esa pereza. Esa lujuria. imitemos a Jesús en su conducta. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios eterno, el primogénito entre muchos hermanos, nos enseña cómo debemos vivir los hijos y las hijas de Dios aquí en la tierra. Adorémosle con el corazón de su madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo. Para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Gracias por ver el video. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de tu Madre bendita de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú bendigas el planeta Tierra, a cada ser humano que lo habita, y que aceleres en nosotros la hora de la santidad. Amén. 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 Amén.